Colegiala De la cara bonita, de la mano entintada Es para ti esta canción Me brotaron del alma estos versos y quise hacerte esta canción Colegiala Eres joven y hermosa Linda como esta rosa Que corté para ti Es simplemente una rosa Cuídala y guárdala entre tus cosas Te la ofrezco de regalo Ojalá sea de tu agrado Y con ella te declaro mi amor Me gustas porque eres buena Noble cariñosa y tierna Noble cariñosa y tierna Romántica de nación Tus labios color de rosa Y tu cañita preciosa Tu mirar limpio y sereno Tu piel de color moreno Me han robado el corazón Colegiala Olvida un rato tus libros Olvida un rato el tintero Y también al crayón Que te esperan mis besos Que te esperan mis brazos Y un examen de amor